Este viernes se fue presentado la iniciativa de decreto del acuerdo entre el Gobierno de Nicaragua y la Federación de Rusia sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera. Este fue enviado por la Presidencia de la República. Garantizar el ingreso global de recaudación por medio de derechos de aduana, impuestos, tasas aduaneras y otros gravámenes aplicados a la importación y exportación de mercancías los que pueden ser más eficaces a través de la cooperación entre las autoridades aduaneras de los estados partes. El decreto para ambos países contempla lo siguiente. Estableciendo que las partes a través de las administraciones de aduana de conformidad con la legislación podrán adoptar medidas para facilitar y agilizar la circulación de mercancías entre los territorios de los estados de las partes. B. Prestar asistencia mutuamente de la prevención, investigación y control de los delitos aduaneros, así como la realización de operaciones financieras dudosas por los participantes del comercio exterior. C. Intercambiar información con miras a garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera. Además, se contempla que las administraciones aduaneras podrán compartir experiencias y mejoras prácticas con miras a mejorar las tecnologías aduaneras disponibles de los estados partes. Asimismo, las administraciones aduaneras reconocerán los medios de identificación aduanera de cada otro, sellos de plomo, imprentas de sellos, estampillas y otros medios de identificación. Por su parte, el artículo 3 establece la forma de cooperación y asistencia mutua. A saber, primero, las administraciones aduaneras se facilitarán mutuamente por iniciativa propia la solicitud de asistencia en materia aduanera en lo sucesivo denominada solicitud, toda la información necesaria para controlar el cumplimiento de la legislación aduanera en particular, el valor en aduana, el cumplimiento de las prohibiciones y restricciones con respecto a las mercancías importadas. Dicho decreto fue remitido a la Comisión del Asunto del Exterior para su debido dictamen. Noticias 12, Darlene Tellez